¿Qué tienen en común un profesor universitario, un actor de teatro y un bailarín profesional que en Colombia se convirtieron en un hito en la garantía de derechos para las familias diversas? Manuel, Alejandro y Víctor se convirtieron en 2017 en la primera trieja constituida ante un notario, una relación poliamorosa que fue reconocida por la Corte Suprema de Justicia de Colombia. Esta, en resumidas cuentas, es su historia. Manuel y Alejandro se conocieron en 1999, un año después llevaron su unión al siguiente nivel en lo que se reconoció como la primera relación homosexual constituida en sociedad de pareja ante un notario en Colombia, ya que el matrimonio entre parejas homosexuales se aprobó ahí hasta el 2016. Tiempo después, Alejandro conoció y se enamoró de Schneider y Manuel, en vez de rechazarlo, optó por sumarlo a la relación. Alejandro, Manuel y Schneider conocieron a Víctor, quien se convirtió en el cuarto, con el reto de enamorar al resto, aunque como se lo dijo a Tele Antioquia, él fue quien se enamoró. Era un diciembre, yo vivía solo, independiente, me enamoré del hogar tan bonito que vi, me enamoré de esta casa, me enamoré de ellos, de cada uno de ellos, de sus particularidades, y así me encarreté, me fui encarretando y me quedé. En 2014, y tras 10 años de convivencia, Schneider recibió un diagnóstico de cáncer de estómago con una proyección de vida de apenas 3 meses. Tras su muerte, Manuel y Alejandro solicitaron una pensión de sobrevivientes, situación que el fondo les negó bajo el argumento de que no reconocía a familias poliamorosas. Después de 5 años, la situación se resolvió a favor de Manuel y Alejandro en el Tribunal de Medellín, pero el fondo de pensiones interpuso un recurso que llevó el caso hasta la Corte Suprema, autoridad que a mediados de diciembre del 2022 les dio la razón bajo el argumento de que las familias poliamorosas también tienen derecho a la pensión de sobreviviente. Víctor, el cuarto, no podrá acceder a este derecho debido a que en el momento de la muerte de Schneider no cumplía con el requisito de convivencia por vivir bajo el mismo techo durante al menos 5 años. A lo largo de todo este proceso, Víctor, Manuel y Alejandro constituyeron en 2017, ante un notario, el primer régimen patrimonial especial de Trieja. Ahora, la sentencia de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema fijó una nueva base para reconocer los derechos de la diversidad y el amor.